Hay tiro de esquina para Peñarol, le va a pegar a Guiar, 44 minutos, 0 para Peñarol, 0 para Vélez Ahí está Guiar, viene el centro, Rodríguez, GOOOOOOOL Darío, GOOOOOOOL De Peñarol, apareció en el área, cual delantero Darío Rodríguez, metió el frentazo, nada que hacer para Barovero Y el 1 a 0 para el equipo de Aguirre, Peñarol, le está ganando al conjunto de Vélez, por 1 a 0 Darío Rodríguez de cabeza Vemos el festejo, Darío Rodríguez, el experimentado defensa de Peñarol, vemos el centro de Aguiar Y de cabeza aparece Darío para vencer a Barovero y colocar el 1 a 0 Peñarol consigue un gol importantísimo en el partido Y casi al término de la primera fracción Gana Peñarol, 1 a 0, con gol de Darío Rodríguez